Los recursos que son derivados del petróleo y del gas tienen un tiempo de vida útil finito. También sabemos que esos recursos que se utilizan para generar energía fundamentalmente también impactan en el medio ambiente negativamente. Y el sistema energético de alguna manera estaba, sobre todo en momentos de mucho frío, de mucho calor, donde hay mucha demanda, estaban muy cerca de juntarse la oferta con la demanda, la oferta energética con la que se consume. Entonces vos para trabajar eso tenés dos maneras. Una es haciendo más obras y generando más energía, que sería aumentar la oferta, pero hacer las obras y generar la energía implica un tiempo mínimo, indispensable, que es todo el estudio del proyecto de ingeniería y la realización de las obras. Mínimamente estamos hablando de un año. Y el otro efecto es trabajar sobre la demanda, que la demanda es usar la energía racionalmente, gastar realmente lo que vos consumís, no gastar de más. Entonces dijimos con el secretario y también participó el gobernador, se dijo, bueno, trabajemos sobre los dos ejes. Muy bien. La oferta siempre se trabajó como ciclista de energía y con la gobernación de Uribarri se inició el área de energía alternativa o energía renovable y eficiencia energética, que comprenden parte de esto. Una decisión gubernamental donde sacó un decreto de interés gubernamental, trabajar sobre eficiencia energética o uso racional de energía y energía renovable. Y bueno, con todo lo que esto implica, como te decía.